salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué tipo de fimosis hay recordemos que básicamente hay dos tipos de fimosis en función del grado de retracción del prepucio fimosis relativa cuando el prepucio se retrae parcialmente fimosis completa cuando no se retrae el prepucio incluso estando el pene flácido esperamos haberle respondido su pregunta si usted le gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto